Ahora vamos a ver los tres espacios formados por la porción larga o la cabeza larga del tríceps. Y en el video anterior vimos la región escapular dorsal. Entonces rápidamente ponemos la región escapular dorsal, ponemos los músculos para ver los espacios que se van a formar. Entonces empezamos con la escápula. Aquí la estamos viendo posteriormente y es la escápula derecha. Entonces este es el lado lateral, este es el lado medial. Aquí esto va a ser el lado lateral, este es el lado medial. Tenemos un borde lateral donde está la forza glenoidea. Aquí está el ángulo inferior, aquí está el borde superior, aquí está el borde medial. Y este es el ángulo superior. Esta va a ser la espina de la clavícula que termina en el acromio y se une con la clavícula. Entonces esta es la articulación acromio-clavicular. Aquí este es el acromio y esta es la apófisis espinosa de la escápula que separa la escápula en una fosa supraespinosa y en una fosa infraespinosa. Y aquí ponemos el húmero. Como estamos viendo la parte posterior del húmero, solo se ve el trocánter mayor. El trocánter menor está anteriormente pero este no se ve. Entonces esta es la cabeza del húmero, este es el trocánter mayor y este es el cuello quirúrgico del húmero. Empezamos poniendo el supraespinoso que en el vía anterior vimos se origina de los dos tercios mediales de la fosa supraespinosa. Y se inserta en la faceta superior del trocánter mayor de la cabeza del húmero. Y pasa por abajo de la apófisis espinosa de la escápula. Luego ponemos el redondo mayor, que dijimos el redondo mayor se origina desde el ángulo inferior de la escápula. Y se inserta en un engrosamiento de la corredera bicipital del húmero. Entonces así le da la vuelta al húmero. Luego ponemos el redondo menor. El redondo menor se origina de los dos tercios laterales, más pegados al borde lateral de la escápula. Y se inserta en la faceta superior del trocánter mayor. Y encima del redondo menor está el infraespinoso, que se origina de los dos tercios mediales de la fosa infraespinosa. Los dos tercios mediales de la fosa infraespinosa y se inserta en la faceta media del trocánter mayor de la cabeza del húmero. Y ahora el más importante ponemos el tríceps, específicamente la cabeza larga del tríceps, que se origina del tubérculo infraglenoideo, que aquí no se ve porque ya está cubierto por el redondo menor, pero se origina de aquí. Y pasa posterior al redondo mayor. Y se inserta en el oleocrán del cubito. Entonces, esto nos va a dar tres espacios, que va a ser el espacio cuadrangular, que también se llama el cuadrilátero húmero tricipital, que es este de aquí. En donde tiene un borde lateral, un borde medial, un borde superior y un borde inferior. Entonces, el borde lateral, lo que forma el borde lateral del cuadrilátero húmero tricipital, es el borde medial, borde medial del húmero, lo que forma el borde medial del cuadrilátero. Va a ser la cabeza larga, o digamos, el borde lateral, el borde lateral de la cabeza larga del tríceps. Esto forma el borde medial. El borde superior, este de aquí, se forma por el borde inferior, o sea, la parte inferior de este músculo que es el redondo menor. Y el borde inferior, se forma por la parte superior, o sea, la parte de arribita del redondo mayor. Entonces, el borde superior es el borde, no, perdón, el borde inferior, es el borde superior del redondo mayor. Y esto nos da este espacio, que es por donde pasa el nervio axilar, y la arteria y vena circunfleja humeral posterior. Que es la arteria principal que le da sangre a la fosa glenoidea, y la inervación principal a la fosa glenoidea. Luego tenemos otro espacio, que va a ser el espacio triangular. De hecho, lo voy a poner en otro color. El espacio triangular es este de aquí. Este va a ser el intervalo triangular, y el espacio triangular es este de aquí. Entonces, el espacio triangular, tiene en el borde superior. El borde superior. El borde superior. El borde superior es el redondo menor. El redondo menor. El borde inferior. El borde inferior es el borde superior del redondo mayor. El borde superior. El borde superior. Y la parte lateral. La parte lateral, o el borde lateral, está formado por la cabeza larga. La cabeza larga del tríceps. Y las estructuras que pasan en el espacio triangular, son la arteria y vena escapular. Y ahora el intervalo triangular. El intervalo triangular también se llama el triángulo número tríceps. El borde superior. El borde inferior. El borde lateral. El borde inferior. Y el borde superior. El borde superior. del húmero y el borde superior, el borde superior está formado por el borde inferior del redondo mayor, que es este de aquí. Y las estructuras que pasan en el intervalo triangular son la arteria brachial profunda y el nervio radial. Entonces en la cabeza larga del tríceps vamos a tener tres espacios, que es el cuadrilatero húmero tríceps vital, que tiene en su borde lateral el borde medial del húmero, en su borde medial tiene el borde lateral de la cabeza larga del tríceps, en su borde superior tiene el borde inferior del redondo menor y en su borde inferior tiene el borde superior del redondo mayor y por ahí pasa el nervio exilar y la arteria humeral circunfleja posterior. Está el espacio triangular que tiene su borde superior siendo el borde inferior del redondo menor, el borde inferior siendo el borde superior del redondo mayor y el borde lateral siendo la porción larga del tríceps. Ahí pasa la arteria escapular y la vena escapular y en el intervalo triangular está delimitado por el borde medial del húmero, que es el borde lateral. El borde medial va a ser el borde lateral de la cabeza larga del tríceps y el borde superior va a ser la parte inferior del redondo mayor y aquí pasa el nervio radial y la arteria brachial profunda. Y ahora si vemos esto mismo pero por enfrente, porque aquí se hace una vista posterior, pero en una vista anterior lo único que cambia es lo que delimita esos espacios en lugar de hablar de el redondo mayor vamos a tener al subescapular, que si este es el escapular vista por atrás, el subescapular va aquí, que ya lo vimos en vídeos anteriores. Y en los siguientes vídeos vamos a ver qué pasa cuando tenemos por ejemplo una dislocación antero inferior de la cabeza del húmero, que esto nos va a comprimir el nervio axilar que está pasando por aquí, por el espacio cuadrangular y también esto nos puede jalar o estirar el nervio radial o gestionando una parálisis radial. Lo que sea más específico lo vemos en los siguientes vídeos.